Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Tienes un verde en tus ojos, que me enloquecen a mí Y esa carita tan dulce, la quiero yo para mí Mira chiquillo me muero, porque tú estás junto a mí No sabes cuánto deseo, que tú me beses a mí Oye mira, 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 ven, ven, que yo te quiero mirar Oye mira, mira, sí, sí, ven, ven, que yo te quiero abrazar Te quiero, oye mira, mira, ven, ven, te quiero acariciar Oye mira, mira, sí, sí, ven, ven, que yo te quiero abrazar Como ese verde en tus ojos, chiquillo no hay nada igual Y cuando estás a mi lado, yo ya no sé ni qué hacer Te quiero tanto mi vida, me traigo loca por ti Y si algún día me besaras, yo sería muy feliz Oye mira, 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 ven, ven, que yo te quiero mirar Oye mira, mira, sí, sí, ven, ven, que yo te quiero abrazar Te quiero, oye mira, 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 ven, ven, te quiero acariciar Oye mira, mira, sí, sí, ven, ven, que yo te quiero abrazar Oye mira, 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 ven, que yo te quiero abrazar Cuando los linares están Tienes un verde en tus ojos, que me enloquecen a mí Y esa carita tan dulce, la quiero yo para mí Mira chiquillo, me muero, porque te estás junto a mí No sabes cuánto deseo, que tú me beses a mí Oye mira, 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 ven, ven, que yo te quiero mirar Oye mira, 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 sí, sí, ven, ven, que yo te quiero abrazar Te quiero, oye mira, mira, ven, ven, te quiero acariciar Oye mira, mira, sí, sí, ven, ven, que yo te quiero abrazar Como ese verde en tus ojos Y cuando estás a mi lado, yo ya no sé ni qué hacer Te quiero tanto mi vida, me traigo nunca por ti Y si algún día, si algún día me besaras, yo sería muy feliz Oye mira, 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 ven, 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 que yo te quiero mirar Oye mira, mira, sí, sí, ven, ven, que yo te quiero abrazar Te quiero, oye mira, mira, ven, ven, te quiero acariciar Oye mira, 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 sí, sí, ven, ven, que yo te quiero abrazar Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm ¡Suscríbete al canal!